En Antioquia se trabaja desde hace cuatro años para que en cada rincón del departamento niñas, niños y jóvenes puedan transformar su realidad a través de la educación. Transformación que ha sido posible porque no se ha perdido un peso. Y hoy, una vez más, les traemos historias que comprueban que el poder de la educación sumado al de las oportunidades es la fórmula perfecta para salir adelante. Por eso los invito a que conozcan a Schneider Mauricio Castaño y a José Luis Pérez, nuestros personajes de hoy en Estudiar Vale la Pena. Bienvenidos. Como en algún momento me propuse, ahora mismo en todo el departamento y en todas partes hay jóvenes que también buscan realizar sus sueños. Los sueños se pueden hacer realidad y la educación es el principal medio para realizarlos. Pues es a través de la educación como uno puede descubrir el mundo. Y al descubrir el mundo también descubre uno todas las oportunidades que para uno tiene. Y ahí están, listas para ser descubiertas. Tan solo es cuestión de decisión, tan solo es cuestión de proponerse y de confiar en Dios para realizarlo. Yo tengo ahora la fortuna de haber descubierto ese momento que andaba buscando. Ahora puedo tener la oportunidad de servirle al departamento en la gobernación de Antioquia. También tuve la fortuna de haber pasado a la Universidad de Antioquia. Actualmente me formo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y visualizo en la educación y en mi carrera al medio para mi perfeccionamiento. El lugar a través del cual espero sacar a relucir el máximo esplendor de mis virtudes, de todo lo que Dios me ha dado para un día ponerlo al servicio de la sociedad. Palabras responsables y con un gran sentido social. Mentalidad que nuestro personaje forjó desde sus primeros años de estudio. Yo tuve la fortuna de haberme formado en el tiempo del bachillerato en el municipio de Támesis. Concretamente en el corregimiento de Palermo. En ese momento vi en la educación el principal medio para poderme desarrollar como persona y para poder potencializar mi talento y ponerlo al servicio de los demás. Razón por lo cual continué esperando a estar en la universidad. Nuestro personaje tenía claro que era la educación la que le podría brindar las oportunidades de llegar más lejos. Posibilidad gracias a las muchas oportunidades que hoy transforman al departamento. Mi llegada al programa de Jóvenes con Futuro fue a través de la llamada de un conocido que me avisó acerca de un programa que habían abierto. Yo había terminado ya el colegio hacía un año y aún estaba buscando la manera de poder aprovechar mi tiempo. No tenía previsto hacer algún estudio que no fuera la universidad y sin embargo vi en eso la oportunidad de aprovecharme, de aprovechar mi tiempo. Entonces dije vamos a ver qué tal es. Y estando ahí nuevamente vi que podría ser de gran utilidad para mi vida y también para desarrollar mis capacidades y sin tenerlo previsto me propuse hacer las cosas bien. Ahí me estuve formando, ahí aprendí un montón de cosas, conocí gente, aproveché el tiempo y lo más importante fue que me enseñó de que no todo en la vida está previsto por uno mismo, sino que hay cosas que acontecen, hay oportunidades que pasan y ya dependerá de uno y de todo lo bueno que le puede aprovechar si las toma y si las hace beneficiosas o si las deja pasar. Muy bien dicho Mauricio, estas oportunidades no se pueden desaprovechar. Por eso hoy en todo Antioquia existen 2.899 jóvenes que han sido certificados hasta el momento por el programa Jóvenes con Futuro. Una muestra clara que cuando no se pierde un peso, se puede. Claro, evidentemente la oportunidad de estudiar la educación transforma realidades, no solamente mentalidades, sino que en ese sentido también abre oportunidades, cambia vidas. Yo tuve la oportunidad de compartir en el transcurso del programa con cantidad de jóvenes y ahora me encuentro con algunos y me doy cuenta de que se encuentran trabajando en algunas alcaldías y con otras empresas en buenos puestos a los que no hubiesen podido acceder de no ser por el programa. Y de seguro que en todas las regiones de Antioquia donde se adelanta y donde se ha adelantado también se ha hecho un trabajo bastante bueno. Y ha sido muy buena la propuesta con estos programas, porque han dado oportunidades a jóvenes de los primeros estratos de que puedan obtener un plus en su formación y de que puedan tener un valor agregado a lo que saben hacer y donde llegan a ser entonces van a dejar esa huella y esa marca de los programas en los que se han venido formando. Entender que en el departamento hoy en día las oportunidades están al alcance de todos permite que accedamos a ellas. Por eso, los invito a que hagan parte del selecto grupo de becados de educación superior en Antioquia. Solo hasta el 25 de noviembre está abierta la convocatoria para acceder a una de las mil becas de educación superior. Una oportunidad para los jóvenes del departamento que se da gracias a que cuando no se pierde un peso, se puede. Es importante que tengan en cuenta que las personas que pueden aplicar a la beca son los estudiantes que hayan cursado grado sexto a grado once en un colegio público o privado de las regiones Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Oriente, Magdalena Medio y Valle de Aburrá, excepto Medellín. No dejen pasar esta gran oportunidad que posibilita Antioquia la más educada y sigan cada paso detenidamente en la página web www.corpoeducacionsuperior.org. Ya regresamos con Estudiar. Vale la pena. El proyecto transformador del departamento Parques Educativos sigue abriendo la puerta de las oportunidades. En esta ocasión los municipios que estrenaron Parques Educativos son Maceo y Remedios. En Maceo, el Parque Educativo San Juan de Mata priorizó las líneas de oportunidades para el emprendimiento, el acceso a la educación superior, arte, cultura y medio ambiente. Ahora, a través de este nuevo espacio, toda la comunidad puede mostrar su identidad y riqueza maceíta. En el municipio de Remedios, el Parque Educativo Isabelita Tejada Cuartas busca alejar a cada niño y niña del conflicto armado. Además, con este nuevo espacio, a todos los remedianos se les abren posibilidades para el desarrollo, la innovación, la cultura y el arte. Ahora, con estos dos nuevos parques educativos, son más los espacios en el departamento en donde se respiran oportunidades, una transformación real que es posible que no se haya perdido un peso, similar a la historia de nuestro joven Mauricio, que entendía cómo la educación le abriría nuevos caminos. Inicialmente, luego de haber terminado la parte teórica de la técnica, entonces ya venía lo que era la etapa práctica. Yo me había inscrito en TAMES, pero quise apuntar a la gobernación de Antioquia. Afortunadamente, tuve un buen desempeño en las pruebas que se nos presentaron. Luego, al distribuirnos en los lugares de prácticas, entonces eso lo tuvieron en cuenta y pude comenzar en lo que catastralmente o en lo que se realiza en esa oficina de catastro departamental es como lo más complicado, que es el tema de rectificación de áreas y linderos. En ese sentido, entonces pude comenzar de una vez aprendiendo bastante. Pude tener ese primer acercamiento a lo laboral. Qué grato saber que cada logro alcanzado por nuestro personaje estaba marcado por el esfuerzo y compromiso con su educación, mentalidad que hasta el día de hoy le sigue brindando más oportunidades. Actualmente, yo laboro en la gerencia de proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. A la par también soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Esto para mí representa una sola cosa y es una oportunidad, porque todo basta con soñar. Yo creo y estoy completamente seguro de que los sueños se hacen realidad. Hace ya casi tres años que terminé mi colegio, lo pensé y continué fiel a lo mismo. Gracias a eso y gracias a Dios ahora tengo estas dos grandes oportunidades y con eso la posibilidad de formarme, de servir a mi familia y de capacitarme para en un futuro servir a la sociedad. Mauricio es reflejo de perseverancia y lucha constante. Para él, cada experiencia significa un gran aprendizaje y hoy da fe que los sueños se cumplen teniendo como herramienta principal la educación. Todo esto se ha realizado no a solas. He tenido un montón de protagonistas en mi historia, en todo lo que he logrado conquistar y no ha sido por cuenta propia nada más. En primer lugar, y por supuesto, gracias a Dios, gracias a ese buen gobierno que me dio la oportunidad de formarme en un programa como Jóvenes con Futuro, de luego poderme emplear para generar un sustento propio y también para mi familia. Indudablemente, gracias a mis hermanos, a mi madre, a mi abuela, a mi tía, a toda mi familia. Como se los he dicho, en esto también tienen gran parte de responsabilidad y esto apenas comienza. Y evidentemente, por lo que se ha contado a través del programa, por lo que sé que debe continuar realizando, estudiar vale la pena. Así como Schneider Mauricio, es José Luis Pérez, un joven habitante del municipio de San José de la Montaña que es todo un ganador, pues descubrió cómo desde la biblioteca de su municipio podía gestar una transformación en cada uno de sus habitantes. Hace tres años, vengo implementando un proyecto aquí en la Biblioteca Municipal, el cual ayuda a transformar el renglón literario de mi municipio. Este nos ayuda a todos los estudiantes, a toda la comunidad en general, para que aprovechemos más este espacio tan interesante que es la Biblioteca Municipal. Desde aquí podemos vincularnos más con la literatura, la consulta, realizar nuestras tareas, nuestras actividades, todos los estudiantes y que la comunidad se interese por ello. Este año decidí inscribirme a los premios Antioquia La Más Educada y fui ganador en la categoría Estudiante Destacado. Y ahora por la región norte, el ganador es José Luis Pérez Zapata, de la institución educativa Francisco Abel Gallego, del municipio de San José de la Montaña. Su proyecto es Pluriculturalidad en la Biblioteca Pública Municipal Presbítero Rafael Giraldo Vélez. Considero que los premios son una oportunidad para mostrar nuestras experiencias significativas y en general las de cada institución educativa. ¿Cómo podemos, desde nuestra realidad, precisamente de estudiantes, ayudar a transformar esa educación de Antioquia y a futuro que nos servirá a todos en nuestro país? José Luis dejó una huella muy importante en su municipio, todo gracias a la educación. Por eso es muy importante que aprovechemos todas las oportunidades que hay para formarnos. Así que, presten atención. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid amplió las inscripciones hasta el 13 de noviembre para aquellas personas que deseen postularse a uno de los programas de pregrado que ofrece la universidad. Es importante rescatar que la institución ha venido trabajando para ampliar los cupos en sus diferentes sedes y para el otro semestre del año 2016 se ha posibilitado 1,570 cupos en la sede de Medellín, 155 para el Centro Regional de Apartado y 231 para el Centro Regional de Río Negro. Para mayor información del proceso de inscripción ingresa a www.politécnicojic.edu.co Ya regresamos con Estudiar. Vale la pena. Ya está. Es una invitación para que disfrutemos de este mes en familia. En el mes de noviembre, Antioquia La Más Educada te brinda la oportunidad de vivir una experiencia cultural en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, donde habrá cada día todo tipo de espectáculos como obras de teatro, conciertos de música, conversatorios, ciclos de cine y espectáculos de Navidad. Mejor dicho, el lugar ideal para disfrutar del talento y la cultura. No olvidemos que el Palacio de la Cultura es un espacio público y que cada uno de nosotros hace parte de él. Por eso no desaprovechemos esta gran oportunidad. Bueno, ahora los dejo para que conozcamos el final de la historia de José Luis. Básicamente en mi bachillerato pude aprender más y con las experiencias que tengo en mi vida es de donde uno ya empieza a madurar verdaderamente y a formarse más que todo en lo que vamos a hacer. Y desde allí partimos a mejorar en todos los aspectos, porque el proceso educativo mismo nos va diciendo que debemos de ir mejorando. Y es por eso que el proyecto cada vez que yo iba avanzando un grado más y que iba adquiriendo más conocimientos, iba mejorando. Y así es que podemos avanzar más y poder darle más a la comunidad y mostrarle más los procesos que realizamos. José tenía claro que con su proyecto estaba marcando la diferencia en su municipio, motivación que lo ayudaba mucho más a avanzar en su educación. Eso fue lo que logramos, fortalecer la biblioteca, hacer que la gente se animara y que se interesara por ella. Eso fue lo que iniciamos y lo que logramos hacer en la biblioteca. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola José, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy vamos a leer ese pequeño artículo de tecnología del diario El Mundo, que nos habla sobre la robótica humanoide más cerca del hombre. Todas las actividades nos benefician a todos, nos ayudan a todos porque fomentan nuestra creatividad, nuestro amor al estudio y al conocimiento en general. Buenos días José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué has hecho? Buenos días José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Doña Rosa? Me siento bien. ¿Cómo puedes ir? Gracias. Hoy vamos a escribir un poco, pero antes les voy a leer un pequeño texto. Cuando uno se motiva a estudiar verdaderamente, adquiere muchas cosas. Uno con la educación aprende, conoce, puede soñar, crear, ser uno mismo, porque ahí es cuando uno madura, cuando uno sabe en realidad quién es. Entonces la educación es esa fuente para conocernos a nosotros mismos, para después darnos a conocer. Entonces cuando uno se educa puede cambiarse, cambiar su propia realidad y cambiar la realidad de un pueblo o de su familia. ¡Ay, mira, hay que hacer, qué pereza! ¡Ay, sí! ¡Marín, ya terminaste las tareas! Sí, por eso fue que me vine para acá, para el parque. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, ahí vienen los muchachos! ¡Ay, muchachos, ¿ustedes para dónde van? ¡Para la biblioteca! ¿Y a qué? ¡A leer! ¡Y a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! El premio de la más educada es una experiencia pues maravillosa. Para mí es muy importante porque es una alegría. Uno saber que le reconocen lo que uno hace es lo mejor. Y además estar en un premio de tan alta categoría porque es que es a la calidad de la educación. Y saber que yo estaba allí pues me motivó demasiado y fue un orgullo para todos en el municipio y especialmente las personas que me apoyan. Mi madre que estaba allá se sentía pues muy halagada de yo estar allá. Y los premios son una razón y nos motivan para saber que lo que nosotros hacemos verdaderamente está bien hecho y le sirve a nuestra comunidad. Los premios Antioquia la más educada a José le dieron la oportunidad de mostrar una nueva cara de su municipio. Gracias a este logro confirmó que estudiar vale la pena. Ahora el reto siguiente en mi vida es ser docente. Yo quiero ser docente para enseñarle a los chicos. Hoy en día tenemos que formar jóvenes que piensen en sí para poder darlo todo. Uno tiene que pensar primero en uno para poderlo dar todo. Entonces ese es mi reto. Mi reto es ser maestro y formar estas futuras generaciones que llegan. Bueno, a partir de este proyecto pienso que estudiar vale la pena porque tenemos que ayudar a las comunidades, ayudar a las personas de los municipios donde vivamos y progresar. Ayudar a progresar a otras personas y progresar nosotros mismos porque las experiencias de otros también nosotros aprendemos. A Mauricio lo podemos catalogar como una persona perseverante y luchadora y a José Luis como un joven entregado a su comunidad. Pero lo que los dos tienen en común es que han usado como instrumento la educación para hacer de sus sueños realidad. Al igual que ellos hay muchas personas en el departamento que han sido beneficiadas por las oportunidades que en estos últimos cuatro años han transformado a toda Antioquia. Lo más importante es que la educación nos permite transformar nuestra realidad y la de nuestras familias. Y mejor aún, nos hace libres. Recuerden no se pierdan los sábados a las 3 de la tarde el nuevo programa de Teleantioquia, El Recreo en los Parques, una aventura de juego por los parques educativos. Y si quieren volver a ver este capítulo lo pueden hacer el jueves a las 8 y 30 de la mañana. Si tienen alguna inquietud, sugerencia o comentario, escríbanos a estudiarvalelapena.com.co o se dan una pasadita por el Facebook en www.facebook.com.com y allí encontrarán más historias como las de Sneider y las de José Luis que nos demuestran que con educación y con oportunidades se puede. Visítanos a www.antioquia.com.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-900 y desde Medellín 409-900. Antioquia la más educada.